2 y 3, al 5, vamos a dar un empujón para bajar a la chica, 5, 6, 7, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer un poco más difícil la cosa, entonces, mira, tenemos que cuidar a la chica para hacer que ella va atrás del hombre, entonces, 1, 2, 3, voy a tirar, voy a levantar el brazo, ok, mira solamente los brazos, hace esto, y voy a cambiar la mano. Ok, vamos a verlo otra vez, de al otro lado, para ver que tenemos que hacer, mira los brazos, míralo, 1, 2, 3, voy ya a levantarlo, 5, pasa arriba de la chica, 6, voy a empezar a girar, 7, voy a cambiar la mano para hacer, que yo la puedo ver en esta manera, con la otra mano, ok, vamos a ver que tiene que hacer el hombre con los pies, ok. Gracias. Gracias.